En Bopé, haciendo de la suya, suave más en colocante. Ojito, en Neymar quien la lleva. ¡Lo va a ser Bopé, el niño de oro! Estos jugadores que no perdonan cuando quedan frente al arco. Una jugada enorme, Marito, que resulta en un gol fantástico. Centro fenomenal desde la derecha. La izquierda la tiene para caminar, ahora la derecha la usa por dos. Lo han hecho muy bien, Marito. Toda la razón te dejó, realmente ha sido un centro fenomenal para un cabellazo que va a quedar en la historia. Y le cae otro gol.